Bueno, Bilbao, somos Impulso, venimos desde Madrid, hemos venido con los compadres de Luter, que están por ahí, luego los dejamos con ellos. Nada, Leo, soy todavía no. Soy bien por... No, pero eso mola ya, que te pidan aquí, te pidan... Pero acá, sí, sí, yo veo a gente que se la sabe de puta madre, de puta madre. Bueno, esto es un grupo de por aquí también. ¡Gracias! 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 Que huella, rock and roll